¿Qué es la política de la guerra contra las drogas? Millones de afectaciones en Estados Unidos, en México, Colombia, Brasil. No es esa la forma de resolver y enfrentar el problema. Necesitamos enfoques integrales, necesitamos, por ejemplo, enfoques de salud pública, necesitamos asumir las desigualdades, necesitamos enfrentar las condiciones que generan este tipo de problemas. Necesitamos juntos, la sociedad en Estados Unidos, en México, en América Latina, las sociedades y gobiernos de todos estos países, pensar de maneras distintas. Un punto de encuentro. Y por eso es tan importante que la sociedad de Estados Unidos, que la sociedad de México, que todos los espacios se encuentren, alcen la voz y busquemos juntos rutas distintas.